El gol de Juan Gaete a los 23 minutos de juego. Fue suficiente para que Deporte Santa Cruz se quedara con el triunfo el pasado domingo en el Estadio Joaquín Muñoz García, en el partido de la décimo tercera fecha del campeonato de segunda dimisión. Triunfo que había sido esquivo, ya que desde el pasado 11 de octubre que los unionistas no sumaban de a tres, cuando también en el Estadio Municipal Santacruzano, derrotaron a Colchagua también por la mínima en el Clásico Guazo. La victoria también marcó el último partido que dirigió el técnico José Díaz, ya que de común acuerdo con la sociedad anónima que administra el club, el pasado martes pusieron fin a su contrato. Bueno, sí, fueron tres meses, cuatro meses y medio de mucho, muy intenso, de mucho trabajo, con un plantel corto, por llamarlo de una manera, de muy pocos jugadores, muy jóvenes. A pesar de eso se trató de hacer lo mejor que se pudo, creo que hoy día el equipo queda muy buen pie, en un cuarto lugar, en la tabla, en una planilla que a lo mejor no es de las de los grandes, pero sí que hay un potencial grande, enorme de juventud, que creo que hay que meter un par de jugadores de experiencia para ser mucho más fuerte el equipo de Santa Cruz todavía. Tras el partido, el accionista mayoritario de la SADP confirmó que en reemplazo de Díaz asumirá el experimentado adiestrador Gustavo Huerta, quien estuvo presente en las tribunas muy atento al funcionamiento del equipo. Primero que nada, agradecer a Pepe Díaz por todo lo que entregó el club, es un profesional que se entregó 100% con nosotros, y queremos, primero que nada, agradecer la labor que él hizo con el club. En segundo lugar, lo de Gustavo efectivamente es ya oficial, lo haremos comunicado, lo haremos, la presentación respectiva el día martes, el día en que toma y asuma el control del equipo. Gustavo viene muy ilusionado, hoy día pudo darse una cuenta también del plantel que teníamos, y cuál es el desafío que tenemos que asumir. Yo creo que la gente se tiene que reencantar también con lo que estamos haciendo, no era fácil partir un año como este a 10 días de que se iniciara el torneo, recién no autorizaron a firmar jugadores. Y en plantel joven, que vamos a intentar reforzar esta semana, también es importante conversar con Gustavo lo que podía haber hoy día para ver qué posiciones vamos a marcar. Y contento porque Gustavo es un profesional de una trayectoria impecable, todos sabemos que ha dirigido en un mundial, con clubes de primera edición importantes, así que esperamos buscar lo mejor para el club y la ciudad. Más que positiva, más que buena, porque entre lo que conversamos el jueves, bueno, yo le reconocí a los dirigentes que yo no había visto partidos de la segunda edición, realmente estaba enfocado a lo que es primera y primera B, y entre el jueves y ayer vi varios videos, y una impresión y más ahora refrendada con lo que vi en directo ahora en el partido, y para mí muy positiva. También en estos días he preguntado a amigos, colegas, respecto a otros equipos, y bueno, y todos nos dan como que se puede sacar mucho más provecho a la calidad que tiene este equipo. Con este triunfo, la era de Díaz al mando de Deporte Santa Cruz concluyó con el equipo perfilado entre los cuatro mejores del torneo, posición que en la post-temporada le permitirá jugar en la liguilla por el ascenso. El rendimiento de Díaz al mando del equipo fue del 50%, con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas. En el resto de la fecha destacó el triunfo de La Pintana en casa sobre Ovalle, y los empates a un gol de Naval ante Melipilla, de Lota con San Antonio unido, y de Valdivia de local ante el colista Colchagua. En la primera fecha de la segunda rueda del campeonato que se jugará este fin de semana, destaca la visita que Mayeco hará a Naval, el choque entre La Pintana y Trasandino, y nuevamente de local, Deporte Santa Cruz recibirá a Deportes Linares, rival al que venció con comodidad por cuatro tantos a uno en su estadio el pasado 26 de agosto, y el cual marcará el inicio del trabajo de Gustavo Huerta al mando del elenco unionista. ¡Suscríbete al canal!